A mí me gustaría, si nos pudieras dar algún consejo, ¿vale? ¿Cómo tener éxito en el mundo del fundraising, ¿vale? A la hora de buscar grants. Yo sé que es algo muy complicado, pero me gustaría si tú tendrías algún consejo para algún científico principiante, alguien que está pensando en crear una organización, ¿qué has aprendido tú en este mundo? Si es que puedes conceptualizarnos algo y no es muy complejo, ¿no? Porque te hablo a nivel muy básico. Sí, bueno, es difícil, es un mundo complejo. Yo diría que sí hay recursos en el mundo para la conservación, pero también, de alguna manera, uno tiene que ver cuál es el impacto de lo que uno quiere hacer. Por darte mi ejemplo, durante muchos años traté de conseguir fondos para los delfines y fue muy difícil. O sea, los delfines eran una especie más. Yo me acuerdo, WWF en 1988 me dio mil dólares porque era el año del delfín, pero los años subsiguientes eran el año del rinoceronte, el año del tigre y nada que volvía a ser el año del delfín. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo consigo fondos? Pero cuando logras posicionar esa especie dentro de un ecosistema, dentro de una problemática mucho más holística, es mucho más sencillo conseguir fondos. Nosotros hemos vuelto a los delfines en un ícono, en un embajador de la conservación de los grandes ríos del Amazonas y el Orinoco. Y en esa justa medida hemos podido hablar de contaminación por mercurio, deforestación, sobrepesca, el tema de la fragmentación de los ríos y de esa manera hemos podido meter la conservación de los delfines. El que estudia jaguares es lo mismo. Puede que durante uno o dos años le den dinero para el jaguar, pero si no conecta el jaguar con la conectividad a los bosques, con la salud de los ecosistemas, es complicado. Ahora, hablemos de especies menos carismáticas, que es un poco la angustia. Muchos científicos dicen, no, pues los que trabajan con jaguares, con delfines, con ballenas, pues tienen asegurado que les van a dar recursos. Pero el que trabaja con una rana, el que trabaja con un insecto, de pronto no tiene la misma fortuna. Y es ahí donde uno tiene que conectar ese insecto, esa rana, esa lagartija, con el tema de los ecosistemas, de la salud, de las comunidades locales, para poder tener éxito en el tema de fundraising. Hay que estudiar, digamos, las páginas de las organizaciones que dan recursos y entender un poco cuál es su visión. Esto va cambiando con los años. En algunas ocasiones es enfocado a la conservación del agua, de los océanos, el cambio climático, la adaptación al cambio climático. Entonces, de alguna manera, uno tiene que incorporar esos conceptos a la conservación de las especies con las que uno está trabajando o las comunidades con las que uno quiere trabajar. No es fácil, hay que perseverar, hay que empezar con pequeños grants. Y estos se vuelven también un tema reputacional. Yo me acuerdo, alguna vez me dieron mil dólares para trabajar con delfines y nos gastamos 776 dólares o algo así. Escribí una carta, hice un informe y devolví el resto del dinero. Cuando devolví el dinero, el donante se reía y me decía, miren, nunca antes me habían devuelto dinero. Siempre se gastaban esto o más. Además, es muy raro que usted devuelva el dinero. Pero eso marca un tema también reputacional, de que efectivamente estás invirtiendo los recursos bien, de manera responsable. Entonces, eso abre puertas. En la medida en que uno sea transparente, cómo ejecuta los recursos, recibe uno un poco de dinero y logra grandes cosas. Entonces, la gente empieza a confiar más en uno y en dar más recursos. Es un proceso. Claro que sí, ¿no? Pero me encanta la respuesta. Te estaba escuchando pensando en el proyecto de las aventuras de Pili que ha ido ahí creciendo poco a poco y algo que para mí es muy importante es la credibilidad. Es algo que es fundamental, ¿no? Pero no en la distribución de libros infantiles, en los proyectos de ciencia, en la fotografía y en todo. El tratar de tener palabra y cumplir lo que uno hace lo mejor que puede, ¿no? Eso creo que es fundamental. Esto es fundamental. Esto es fundamental.